¿Qué tal a todos? Los saludamos, el equipo de béisbol, parte del equipo de béisbol de ESPN, ESPN Deportes. Tenemos un tema interesante porque el Clásico Mundial de Béisbol anunció la sede. Por ahí hay alguien que ya soltó más o menos algo antes que fuera publicado, que es Enrique Rojas, que tenemos por acá. ¿Dónde conseguiste esa información que ha sido publicada? Y cuéntanos, Enrique, ¿dónde juega, quién juega y dónde? Lo primero es que las fuentes no se revelan, Luis. Sagrado, sagrado. Entonces, ya los organizadores del Clásico Mundial de Béisbol anunciaron dónde van a competir cada equipo. Tenemos el grupo A, que estará jugando en Puerto Rico, en San Juan. Además de Puerto Rico, ahí estarán Cuba, Canadá, Panamá y un clasificado que saldrá de los clasificatorios. El grupo B, que estará en Houston, en el Minumai Park, tendrá Estados Unidos, México, Italia, Gran Bretaña y un clasificado que se va a definir en el futuro. El grupo C de Tokio, en Japón, tendrá el campeón del Clásico Japón con Australia, Corea del Sur, República Checa y uno por clasificar. Él, Neverland o Países Bajos, como usted prefiera, y un clasificado. Vuelve a ser duro ese grupo porque Neverland o Países Bajos ya dejó a República Dominicana en el camino en el 2009 y generalmente ha sido un equipo competidor, muchachos. Ahora, pero espérate un momentito. Estaba lógico que Estados Unidos se iba a eliminar con México. Esto está como programado así como para que esté cierta paridad, ¿no? Al menos con dos equipos dominantes, Memo. Sí, sí, como cuando se hace un sorteo para una Copa del Mundo, ¿no? Es un sorteo dirigido, un sorteo que ya tiene algunas cosas preestablecidas. Y aquí claramente se ve en cada grupo, pues hay dos equipos fuertes pensando en eso, ¿no? En que tengan esa ventaja para que no se pierda el interés cuando avances a la siguiente ronda. Cada vez que hay un sorteo, y tú lo sabes muy bien, Luis Alfredo, Quique, Duque, siempre hay que hablar. Lo primero que hay que hablar es cuál es el grupo de la muerte, cuál es el grupo más complicado. Y a mí me parece que ver a República Dominicana y Venezuela en un mismo grupo ya le da un gran interés. Pero si aparte, como decía Quique, le sumamos a Países Bajos, que históricamente ha tenido buenas actuaciones en los Clásicos Mundiales, y a un equipo de Israel, que lo hemos visto cómo viene creciendo también, no hay ninguna duda que ese es el grupo de la muerte. El otro grupo sí tiene a México y Estados Unidos, algo que nos han acostumbrado en el Clásico Mundial de Béisbol. Y me encanta el primer grupo, ¿no? Donde vamos a tener a Puerto Rico, donde vamos a tener a Cuba y donde vamos a tener a Panamá. Y que además van a jugar en la Isla del Encanto, eso puede prender muy bien. A mí me parece, una vez más, extraordinaria la forma en que han quedado distribuidas las llaves. Y lo interesante será ver cómo se componen esos rosters para que sean realmente competitivos, Duque, cada uno de los grupos. Sí, oye, mira, realmente lo importante es que vamos a tener Clásico. Los grupos nunca se va a hacer justo cuando haces un grupo. Siempre va a quedar un poquitico de dudas, porque lo importante es que todos los equipos van a tener la oportunidad de competir y tratar de avanzar hacia la siguiente ronda. Eso sí, lo que sí está asegurado es la pachanga aquí en Miami. Caballero, como la pachanga que hay después de los juegos en el estadio de Miami, en ninguna parte. Así que ojalá que nunca quiten la serie de aquí, de Miami. Y nada, disfrutando. Excelente, excelente los grupos. Hay mucha... Está la combatividad y van a competir bien duro. Así que que ganen, que mejor lo hagan en el terreno. Y es importante, como dice el Duque, la segunda ronda tendrá a los equipos que juegan en Asia y en Houston bajando a Houston. El de Puerto Rico y el de Asia bajando a Houston. Pero en Miami se quedan para la segunda ronda y para las semifinales y final. Otra vez, Miami será una sede, en el caso de República Dominicana, Venezuela, Israel, Netherlands y el otro que los acompañe, será una sede permanente hasta la final sin tener que moverse de ese lugar. Ojalá se comercialice bien, se mueva bien la sede de Puerto Rico, porque estamos seguros que Miami y Houston, donde jueguen en Estados Unidos, donde jueguen en México y Asia, está garantizado un lleno total de todos modos. Tendrá toda la exposición del mundo. Muchísimas gracias, Enric, por esta información que es del día con relación a lo que serán los grupos y las sedes del Clásico Mundial de Béisbol. Gracias. Gracias.